¡Qué bárbaros, muchachos! ¡Qué gusto ver! ¿Cómo se nos manda el viaje? A la playita, nos vamos a la playa a ver el mar. A solear las cartas y emparejar los cueros. Eso, suena bien. ¿Cuál es el balance de 2020? ¿Cómo lo terminan? ¿Cómo viene para el próximo? Pues en lo personal, maravillosamente bien. Muy feliz, con salud, con amor, con trabajo, haciendo lo que nos gusta, con la aceptación del público para el proyecto que hicimos juntos. Muy, muy, muy felices, la verdad. Muy contentos. Sebas, Angie, ustedes han demostrado ser una pareja moderna. Incluso de pronto han sentido esa presión por los medios, por el mismo público, ¿no? De que los quiere casar, que se quiere tener hijos. Bien, yo. Al final del día, ¿ya cómo toman todo eso y cómo han construido esta relación? Pues creo que con el tiempo hemos ido demostrando que el amor es lo más importante y que el compromiso existe. Y listo, ya está. Hay muchas personas que piensan como nosotros y otros que están en contra o no, o simplemente no están de acuerdo, pero no importa, para eso hay un mundo entero. ¿Y si hay probabilidad el próximo año de que nos den la sorpresa? Claro, siempre, todos los días. ¿Y si hay algo preparadito? No sé, algún, ¿cómo se dice? Un masajito o estos baños para purificar el cuerpo. Este, bueno, lo purificamos lo más seguido que se puede, con masajes y con muchas cosas. Este, sí, sí, nos bañamos también seguido. No hay nada planeado, ningún ritual en especial. Solamente disfrutar del momento que hoy por hoy valoramos tanto, de tener un momento de tranquilidad en pareja, con amigos, ya. ¿Cuántos años ya juntos de aprendizajes? Siete. Ah, siete y cachito. De aprendizajes también, siete y cachito. Sí. Oye, Angelic, se viene la serie de rebelde, más bien, tú fuiste parte de este proyecto y de este fenómeno. ¿Crees que vaya a tener el mismo impacto? Y si tú la verías. Por supuesto que la voy a ver. Me emociona muchísimo conocer esta nueva manera de contar, una nueva generación de rebeldes. Creo que los personajes están muy cambiados. Creo que también viene una nueva generación de talento muy padre por descubrir. Y me da mucho gusto que los nuevos talentos se impulsen con proyectos así, que son entrañables. Y espero que les vaya tan bien como a nosotros. Gracias a su trabajo, pues, la empresa los tiene consentidos. ¿Qué viene próximamente para ustedes en lo laboral? Bueno, en febrero yo termino de grabar Los Ricos También Lloran y creo que también sale al aire el mismo mes. Así que estoy muy emocionado. Un gran clásico, una producción increíble. Ha sido muy laborioso y cansado porque hemos estado trabajando mucho. Pero creo que va a quedar espectacular. ¿En qué caso, Angie? Pues viene mucho, mucho trabajo para todos. Eso estamos seguros. En la empresa están surgiendo proyectos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Así que ansiosa porque llegue el ideal para mí. Chicos, han sido una pareja muy respetuosa y siempre han mantenido esa línea de respeto entre ustedes dos y hacia los demás, hacia la prensa. Recientemente se les dice que esta asesina Galea nos está dando una oportunidad como el güero Castro. ¿Quién me dijo que ustedes los conocen? ¿Qué les desearía? Mucha felicidad, mucho amor. Es lo que todos deseamos para todo el mundo. Cuídense. Gracias. Felices fiestas. Feliz querido. Adiós. Un beso. Hay que mar, mira. Ed OMG. Adiós. Adiós. Fiete. Alys. Audio.